Muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy estamos dando inicio al seminario virtual Oportunidades Comerciales de Centroamérica en el mercado de la Unión Europea. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana, CIECA, por medio del Centro de Estudios para la Integración Económica CIE, realiza en el día de hoy el seminario virtual Oportunidades Comerciales de Centroamérica en el mercado de la Unión Europea. En este seminario virtual se tocarán diversos temas de importancia para el sector privado, incluyendo un análisis de la perspectiva del comercio europeo en Centroamérica. Además, se presentará el programa de aceleración de las exportaciones EcoBootcamp 2.0, el cual forma parte del proyecto de integración económica regional centroamericana, INTEC, financiado por la Unión Europea. El programa EcoBootcamp 2.0 se perfila como una metodología dinámica, novedosa y efectiva de formación y promoción comercial. Su objetivo es fortalecer las capacidades de exportación de empresas centroamericanas para el aprovechamiento de las oportunidades comerciales en el mercado de la Unión Europea. Para dar inicio con la agenda prevista, antes de, pues voy a presentar a nuestros panelistas. Tenemos por este lado a Claudia García, quien es la jefe del Departamento de Investigación y Análisis de la SIECA. Tenemos también con nosotros el día de hoy a Vivian Palacios, quien es la coordinadora del programa EcoBootcamp 2.0 de la SIECA y también a la empresaria Miriam Osorio McCormick, quien es la representante de la empresa McCormick, que ya nos va a comentar un poco, que es una bakery store y ella, pues nos estará hablando también más adelante acerca de su caso de éxito de la primera edición. Entonces, para dar inicio con la agenda, me permito presentarles y dejar en uso la palabra nuevamente a Claudia García, quien estará conversando acerca de las oportunidades comerciales de Centroamérica en el mercado de la Unión Europea. Por favor, Claudia, bienvenida. Gracias, Jessy. Buenos días, buenos días a todos. Es un gusto saludarlos este día en nombre de la SIECA. Para mí es un gusto estar con ustedes presentando. ¿Se mira bien ahí mi pantalla, consulto? Sí, sí, Claudia. Ok, perfecto, gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio. Yo creo que en estos momentos, pues hablar sobre las oportunidades comerciales que puede haber entre Centroamérica y la Unión Europea, pues es un momento oportuno. Estamos ante una coyuntura bastante peculiar. Todo el tema de la pandemia, pues nos ha venido a traer bastantes desafíos y es bastante importante, pues que tengamos la mayor información posible para poder tomar decisiones. Siempre el agente económico lo que necesita es eso, tener información para facilitar su toma de decisiones. Y la pandemia precisamente nos da eso, una inestabilidad de incertidumbre en un momento dado, cuando esto fue como empezaba a surgir. Y una de sus características fue la incertidumbre. En la medida que esto ha venido, quizá siendo menos severo, aunque todavía estamos en medio de esta pandemia y viviendo todos los efectos que se han causado. El tema de la incertidumbre es algo en lo que creo que todos debemos de ir trabajando y contribuyendo a que sea menor para ayudar a que todas las personas podamos tomar mejores decisiones. En ese sentido, tomar decisiones de emprender, de inversión, de generar negocios y mayores flujo comercial entre las regiones, pues es sumamente importante. Entonces, pues, precisamente la pandemia pues ha tenido sus efectos importantes en los temas de comercio internacional y pues hoy vamos a ver la agenda de hoy relacionada precisamente en cuáles son estos efectos que se han podido determinar. Vamos a hablar un poquito de los mercados internacionales. Luego, pues vamos a ver un poco de cuáles son estas relaciones comerciales que se han venido dando entre Centroamérica y la Unión Europea y ver cómo en el contexto del acuerdo comercial que sostienen ambas regiones, pues se puede dar un mejor aprovechamiento de ella y luego pues ver cuál es esa perspectiva que tiene el mercado europeo en la era post-COVID-19. ¿Qué podemos esperar luego de que se diluyan ya estos efectos de la pandemia? Entonces, lo que quisiera dejar como claro es que vamos a estar hablando mucho de cuál es ese escenario antes y después. Entonces, entremos ya en la materia. Propiamente, si partimos del escenario internacional base, o sea, previo a COVID-19, lo que estamos viendo es que la actividad industrial, o sea, la producción internacional, la producción industrial y el comercio, ya venían mostrando una fuerte desaceleración. O sea, si vemos acá en el gráfico donde está circulado, vamos a ver, esto es 2018, 2019, en donde ya se ve marcada esa desaceleración de la producción industrial. Acá lo que vemos entonces es que se empieza a acentuar en el volumen del comercio mundial a nivel internacional. ¿Cuáles son estos factores? La debilidad de las empresas y los productos que están comercializando, que están relacionados, ¿verdad? Acá uno de los factores que resalta pues es esta contracción que se observa de la demanda proveniente de China, que tiene un impacto relevante en todos aquellos mercados que están asociados a China. Previo a la pandemia, ¿verdad? Vamos a ver que muchos sectores empiezan a tener esta situación, pero quizá el más marcado es el que se ve en China, ¿verdad? Vemos que a partir de 2018 se empiezan a desarrollar una serie de tensiones comerciales en donde China y Estados Unidos han sido protagonistas y estas tensiones pues empiezan a generar algunos efectos alrededor y esto es lo que se ve. Una de las industrias que vemos pues es en el sector automotriz, en donde empieza a decaer uno de los sectores pues quizá más fuertes e importantes a nivel industrial o mundial, pues empieza a tener y a tener estos efectos importantes. Luego vemos acá las importaciones entre 2018 y 2020. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? que las importaciones comienzan a disminuir más drásticamente durante el 2019. Si vemos acá al filo de 2018 todavía veníamos teniendo cierta tendencia, pero al filo de 2019 empieza esta tendencia a disminuir y a darnos un poquito de conocer pues a qué nos vamos a enfrentar. Sin duda vamos a ver que la tensión comercial pues tiene un efecto fuerte en dos economías bastante fuertes e importantes en la economía mundial y pues ahí eso se refleja lógicamente en el año 2019. Entonces, aquí vemos pues una contracción importante que va a tener repercusiones también en el crecimiento mundial. Pero veamos qué pasa precisamente con el PIB, ¿verdad? Este crecimiento de la producción a nivel mundial. Si vemos 2019, vemos que en promedio estaba entre un 2.8-3%. El mundo tenía un promedio de un PIB de 2.8% de variación anual y las economías de mercado emergentes o en desarrollo, que es en donde podríamos ubicarnos a la región centroamericana, pues estaban alrededor del 3.7%. Sin embargo, vamos a ver 2020 aquí todo el tema de las medidas de confinamiento que fueron necesarias para evitar más la propagación del COVID y sobre todo para proteger a la vida de las personas, pues sin duda va a tener un efecto económico. Aquí me gustaría retomar algunos de los datos que ha publicado recientemente el Fondo Monetario Internacional respecto a las perspectivas económicas actualizadas. Y acá vemos que se proyecta que la caída del PIB mundial va a ser alrededor de un 3%. Pues luego de que venía teniendo un crecimiento importante de tasas más allá del 2.5%, vemos que 2020, pues es esa gran caída y con efectos importantes. De nuevo vemos acá que las economías de mercado emergentes y en desarrollo siempre son un tanto más resilientes. Lo que algunos autores dicen es que porque somos un poco más, estamos un poco más acostumbrados a temas de crisis y hemos sido más resilientes a estos temas, ¿verdad? Luego, pues ya vamos a ver que el 2021 se perfila como el año de la recuperación y las perspectivas pues son mejores. Aquí vemos que hay muchos movimientos a favor de una reactivación económica, ¿verdad? Y esto, pues sin duda alguna, va a generar efectos positivos, ¿verdad? Luego de tener ahí sí como una parálisis a nivel mundial, vamos a ver esos efectos en 2021. Se espera que la economía mundial, pues luego de una caída de un 4%, pues empiece a recuperar bastante, de forma muy positiva, ¿verdad? Entonces, pues no todo lo tenemos que ver como de malas noticias, sino quizá aquí vemos que las perspectivas a nivel mundial son bastante positivas. Uy, perdón. Bueno, entonces... ¿Qué es lo que ha pasado a nivel internacional? Espérenme que... Aquí está, perdón, me saltó la diapositiva. Bueno, aquí lo que les quería contar es qué pasa con aquellos principales socios comerciales a nivel mundial. Vemos a Estados Unidos, economía de China, economía de México, la zona del euro y Japón. Si ustedes se fijan bien en el bloque de 2020, vemos que solamente China tiene una previsión de crecimiento positiva, ¿verdad? Aunque vemos que China traía un crecimiento bastante mayor que el resto de los países con 6.1% en 2019, vemos que para 2020, pues China todavía tiene esa resiliencia y un poquito más fuerte para permanecer en un crecimiento, aunque sea de un 1.9%, ¿verdad? Entonces, para el resto de los países, pues sí se presenta una desaceleración muy fuerte en el ciclo económico y dentro de las principales economías, ¿verdad? Vemos aquí, sobre todo, de interés para la parte de Centroamérica, Estados Unidos, México, zona del euro principalmente y Japón. Pues acá lo que nos está requiriendo es tener precisamente creatividad en la búsqueda de soluciones que permitan dinamizar la producción y sobre todo el comercio. Vemos que, de nuevo, para 2021, pues las perspectivas son mejores y se espera pues una fuerte recuperación y aquí, de nuevo, como pueden ver, China, pues es uno de los que se espera una fuerte recuperación. Pero, ¿qué han dicho los autores sobre el impacto del COVID-19 y el comercio internacional? Pues hay mucho que se ha venido escribiendo. Vemos que la respuesta fue bastante rápida, a pesar de que muchas veces tenemos el inconveniente de que no tenemos información estadística disponible, actualizada, pero sí vemos de que uno de los principales datos que resalta es que la propagación tan rápida del COVID-19 en los países del G7, que son los principales proveedores dentro de las cadenas globales de valor, pues sí ha tenido un impacto importante en las cadenas globales de valor, ¿verdad? Dado a que tienen un papel fundamental, pues es un elemento que llama la atención y por lo tanto se le denomina el contagio a través de la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque empieza como a contagiar a los principales proveedores de insumos industriales, ¿verdad? Todos aquellos países que son sumamente industrializados son los primeros en sufrir los efectos, ¿verdad? Cierres de fábricas repentinos, menos mano de obra porque estaban o estaban enfermos o estaban en casa, no podían salir o estaban cuidando a personas que se habían contagiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este contagio lo que dificulta es el acceso a materia prima y por tanto comienzan a encarecer estos insumos esenciales para el proceso de producción industrial. Y entonces va a dificultar el acceso a aquellos países que son altamente dependientes de las importaciones de productos o de los insumos, ¿verdad? En este caso podemos decir que Centroamérica es altamente dependiente de las importaciones de bienes ya manufacturados, ¿verdad? Entonces nos ponen una situación en donde lo importante, lo principal es asegurar que ese suministro no se corte, sino que se mantenga, ¿verdad? Entonces, aquí pues es importante, Valwyn nos dice, ¿verdad? Que este cierre repentino va a tener efectos tanto en exportaciones, ¿verdad? De todos estos, sobre todo van a ser efectos negativos en la oferta de las exportaciones. Pero siempre lo importante es recordar que la crisis siempre representa una oportunidad, ¿verdad? Entonces, sin duda, Valwyn también expone, ¿verdad? Que estas tensiones comerciales que habíamos visto previo a COVID-19, junto que se nos junta el tema de las interrupciones de las cadenas de suministro, estarían provocando un repatriamiento de las cadenas de valor a su lugar de origen, ¿verdad? Mucho se ha hablado de esta posible, se ha advertido sobre este proceso de repatriación. Sin embargo, el tema de las cadenas de valor fue un proceso que surgió a través de la globalización. Entonces, como revertir ese proceso de globalización probablemente no es una tarea fácil y no es, tampoco podría ser eficiente, ¿verdad? Entonces, probablemente lo que pueda suceder es que se le dé mayor importancia a las cadenas de valor regionalizadas, ¿verdad? Lo importante es esta cercanía que haya entre cadenas de valor y esto va a ser, pues, importante para encontrar las economías de escala necesarias para generar el suministro de los insumos y de los bienes y servicios que estamos necesitando. Pero también aquí una de las oportunidades que se han previsto a raíz de la pandemia es que se ha obligado a esta interacción interpersonal remota, como estamos esta mañana, ¿verdad? a través del comercio electrónico, ¿verdad? El comercio electrónico ha sido uno de los protagonistas importantes en este momento dentro del contexto de COVID. Entonces, vemos acá que el contexto, en este contexto, el comercio electrónico, pues, ha sido determinante para esta continuidad de los negocios y es, pues, ya una constante y una parte de esta nueva normalidad, como lo llaman algunas personas, en la que vamos a tener que vivir, ¿verdad? Entonces, este... Acá, lo importante de retomar es que más adelante dentro de esta presentación lo que vamos a ver es precisamente qué herramientas electrónicas tenemos y, sobre todo, de acceso gratuito para poder favorecer el comercio electrónico y generar, pues, mayores beneficios. Bueno, dejando de lado este contexto internacional y todo lo que ha sucedido a raíz de la pandemia, vemos que... Vamos a ver un poquito cuál es ese comercio que se da dentro de estas dos regiones tan fuertes, Centroamérica y la Unión Europea. Si entramos propiamente, pues, vamos a ver que hay un potencial importante y alto entre ambas regiones. Principalmente, lo que vamos a ver es, en cuanto a territorio y población, pues, hay, lógicamente, diferencias importantes. Sin embargo, para Centroamérica, pues, la Unión Europea representa un mercado importante, ¿verdad? Vamos a ver en esta tabla, que quisiera llamar su atención acá, en el comercio que tiene, la importancia que tiene el peso del comercio de servicios para ambas regiones. Si vemos acá, el peso que tiene para Centroamérica es de 19.6% y para la Unión Europea, de 24.8%. ¿Verdad? Entonces, si vemos acá, esto se podría ver también reflejado en el peso que tiene en el sector secundario, pero también me gustaría llamar aquí su atención en el sector tercial, que para ambas regiones representa alrededor del 76%. Entonces, esto ya es una coincidencia bastante importante e interesante para ambas regiones. Entonces, si vemos acá, a pesar de que la Unión Europea, pues, tiene una entrada de capital como porcentaje del PIB mayor, un 10% que Centroamérica, vemos acá que esto podría ser una ventana de oportunidades, ya vemos que dentro de... Si estamos viendo dentro de la estructura productiva de cada región, cuáles son aquellos sectores de mayor relevancia e importancia, pues, vemos aquí que hay bastante potencial de oportunidad. Entonces, pasamos a ver que durante los últimos 10 años, las exportaciones realizadas desde Centroamérica hacia la Unión Europea han mostrado un crecimiento promedio anual del 2%, del cual se han experimentado, pues, tasas de crecimiento de alrededor del 20 al 30%. Sin embargo, vamos a ver que en los últimos dos años, como ya lo habíamos explicado antes, el contexto internacional ha generado un leve decrecimiento en las exportaciones hasta hacia dicho mercado. Entonces, ¿qué nos indica? Que sí hay un potencial de poder crecer. Esta disminución o variación de un 2% nos indica que tenemos oportunidad para generar un poco más. O sea, ya es un mercado que muestra su potencialidad. Y, bueno, aquí, ¿cuál es esa tendencia del comercio entre Centroamérica y la Unión Europea? Vemos que al cabo de esta década se ha mantenido y ha crecido en un 2%, ¿verdad? Entonces, vemos que hay, pues, un potencial importante para crecer. Y si vemos aquí, ¿cuál es ese peso de la Unión Europea como socio comercial de Centroamérica? Pues, su importancia es de un 15%, lo cual quiere decir que geográficamente las exportaciones de Centroamérica son, pues, un porcentaje importante para la red, para esta región. ¿Verdad? Entonces, vemos acá, y aquí vemos que un 85% aproximadamente es el resto de las exportaciones, pero las que tienen destino a la Unión Europea, pues, subió un 15% y esto ya nos indica algo importante. ¿Verdad? Perdón. En cuanto a esta relación que hemos ido observando durante los últimos 10 años, si bien en promedio es una relación deficitaria, resalta aquí que, por ejemplo, Honduras y Cortá Rica, pues, tienen, mantienen superávit en este comercio que se está realizando entre Centroamérica y en la Unión Europea, quiere decir que están exportando más de lo que le están comprando a la región, y en el extremo podríamos encontrar a Panamá, que es el país con el mayor déficit comercial, quiere decir que es el que más demanda tiene de los bienes que se producen en la Unión Europea, y, pues, tiene un potencial para generar mayores exportaciones hacia la región. ¿Verdad? Pero, en general, el saldo de la balanza comercial entre Centroamérica y la Unión Europea no es mayor al 1% del PIB centroamericano, lo cual es, pues, algo bastante positivo e importante. Vemos, entonces, si nos vamos a entrar a un mayor detalle, las, cuáles son las exportaciones totales hacia la Unión Europea, pues, vamos a ver aquí cómo se distribuye un poquito, como les había dicho, Costa Rica, pues, representa un 49% de las exportaciones que se envían hacia la Unión Europea. Luego vemos a Honduras y Guatemala, que también, pues, tienen bastante comercio con la región, y en menor medida, pues, también aparecen Nicaragua y Panamá. ¿Y cuáles son aquellos productos que se demandan más de parte de este mercado? Pues, vamos a ver algunos datos relevantes de cuáles son estos productos, ¿verdad? Vamos viendo aquí que el café aparece como uno de los productos de mayor importancia y con un peso, pues, relativo de un 20% de los productos que se exportan, ¿verdad? Entonces, del total que se exportan, el 20% es café. Luego vamos a ver que siempre son productos del área agrícola, bananas y plátanos. También la región se ha destacado por la exportación de instrumentos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, y estos, pues, tienen un peso de un 11%. Y aquí también resalta que somos proveedores de dátiles, higos, piñas, aceite de palma, aquí de nuevo vemos aparatos de ortopedia, crustáceos, alcohol, melones, sandías, papayas, todos estos alimentos frescos, y, pues, también aparece el azúcar con un peso importante dentro de los principales 10 productos, podríamos decir, que son importantes para, o que son los más demandados de la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, aquí se me gustaría decir que hay un nicho importante para Centroamérica y se puede ir, dependiendo de cuáles sean las políticas que se vayan acomodando para Centroamérica, se podría apostar a otros sectores, ¿verdad? La manufactura es un sector que está latente y que está cobrando cada vez más participación y sería, pues, de pensar o replantear una propuesta de recomposición industrial. Y, pues, estos productos o categorías de productos, pues, son sumamente importantes para la región. En cuanto a las importaciones totales desde la Unión Europea, vemos aquí que más o menos hay una distribución igual entre Costa Rica, Guatemala y Panamá. Son los mayores compradores de todos los producidos en la Unión Europea y, en menor medida, pues, vamos a ver a Nicaragua, a Honduras, a Salvador, quienes también tienen algún porcentaje de participación de lo que se le compra a la Unión Europea. Y, ¿cuáles son esos principales productos que estamos demandando de esta región? Pues, medicamentos por productos mezclados o sin mezclar. Aquí podemos hablar de algunos insumos que son importantes para la fabricación. Luego hablamos de aceites de petróleo, automóviles de turismo y para el transporte de personas. Recordemos que para la región es muy importante el tema del turismo y que durante la pandemia, pues, se ha visto bastante afectado. Y luego vemos también aquí insumos importantes, automotores, motores y generadores eléctricos, reactivos de diagnóstico, máquinas para lavar. Luego vemos instrumentos de medicina, de cirugía y algunas preparaciones alimenticias. Entonces, estos productos, pues, son de los principales que se demandan y la, digamos, este es un 33%, el resto de productos, pues, se demandan en una menor cantidad, que ya sería como de un 66% de todos los productos que se demandan de parte de la Unión Europea, que representan poco menos del 1% del total que se exporta. Entonces, a lo largo de este periodo, vemos que durante la década, pues, se ha mantenido cierta proporción entre exportaciones e importaciones. Si vemos acá, si bien han habido algunas caídas de importancia, sobre todo entre 2013, 2015, vemos que a partir de 2016 se presenta una importante recuperación probablemente asociada sobre todo a la firma del acuerdo comercial entre ambas regiones, lo cual ha permitido aprovecharlo de mejor manera y generar mayor comercio entre ambas regiones. Si vamos aquí, a pesar de que entre, a ver, 2017 hay una recuperación, 2018 comienzan a haberse estas condiciones de los mercados internacionales un poco más tensas y adversas al comercio, sin embargo, afecta, pero no permite que caiga a los niveles más bajos que hemos observado en este intercambio comercial, lo cual nos da una señal de cuán importante es el mercado europeo para la región centroamericana, en donde vemos que cuando hay momentos de crisis o de, digamos, de tensiones, puede representar un mercado de oportunidades y de mayor expansión. ¿Verdad? Si recordamos en las primeras filminas en donde vemos la diferencia entre la población y territorio, vemos que hay, pues, un nicho de mercado importante por aprovechar y aunque 2019 fue menor a 2018, esta tendencia no ha bajado. Entonces, aquí vemos, pues, que hay una oportunidad de incrementar este mercado. Y, ah, se me repitió esta lámina, pero como ya les había dicho, es positivo también ver que la proporción del déficit comercial no es muy fuerte y, por lo tanto, si vemos para el año 2019, solo la proporción era del menos 0.5% del PIB, lo cual ya nos indica que esta relación es bastante favorable para la región. Y, bueno, lo que les había adelantado en el principio, ¿verdad? Algo que es bien importante es tener este conocimiento de qué nos podemos enfrentar en escenarios en la era post-COVID-19 o lo que muchos autores dicen en la nueva normalidad. ¿Cuál es la realidad en los mercados europeos? ¿Qué provecho podemos obtener? Ahora, ¿cuáles son las tendencias de este mercado? Entonces, aquí, en esta realidad post-COVID, en donde nos enfrentamos a restricciones importantes, ¿verdad? Hubo restricciones en cuanto a vuelos, a movimientos de las personas, un golpe importante en turismo. vemos que a pesar de que en términos de movilidad ha habido una restricción importante, lo importante es ir viendo cuáles son estas nuevas, perdón, cuáles son estas nuevas industrias que podríamos ir aprovechando. Entonces, si vamos acá, dentro de la participación de las exportaciones mundiales totales, el comercio de mercancías para la Unión Europea sigue siendo importante y representa alrededor del 15%. Luego, ¿cuáles son aquellos productos importantes? Vamos a ver que están los productos agropecuarios, los combustibles y todos los productos de los extractivos, las manufacturas y si lo vemos del lado de las importaciones, pues son más o menos los mismos grupos de productos, pero si vemos las manufacturas pues representan o son como los de mayor importancia dentro de los grupos de productos, son 80% para el caso de las exportaciones y para el caso de las importaciones pues sería un 65%, con lo cual vemos acá lo que habíamos hablado un principio, ¿verdad? En la medida que Centroamérica se plantee esta tendencia a las manufacturas y a la industrialización de lo que va a ofrecer para exportar, vamos a encontrar mayores oportunidades de mercado. ¿Cuáles son los principales destinos de lo que exporta la Unión Europea? Pues está Estados Unidos como principal destino, China, Suiza, Rusia, Turquía. Y de dónde demanda la Unión Europea sus principales compras, pues vemos que provienen de China en gran medida, pero también de Estados Unidos, Rusia, Suiza, Turquía y pues un resto del mundo que sería alrededor de un 49%. Dentro de los principales productos agropecuarios que es en donde vemos que Centroamérica ha tenido un protagonismo importante, pues si vemos cuáles son esos principales productos que ellos exportan, pues vemos vino de uvas, alcohol, extracto de malta, otras preparaciones alimenticias y carnes, ya sean frescas o congeladas, pero lo que demanda la Unión Europea y es aquí en donde como Centroamericanos podemos tener un nicho de oportunidad, pues sigue siendo café y todo lo relacionado con el aceite de soya, habas de soya, aceite de palma, y cacao en grano, que recordemos que también el cacao es uno de los productos muy importantes dentro del sector agrícola centroamericano. Entonces, estas son algunas de las tendencias o escenarios en los que hay que fijarse y tener pues apostarle, ¿verdad? Dentro de la era post-COVID como se ha denominado. sin embargo, uno de los aspectos más importantes es que, esto era un poquito de lo que le estaba hablando, ¿verdad? ¿Cuáles han sido todas estas medidas de restricción a las que nos hemos tenido que enfrentar y principalmente pues la Unión Europea que ha tenido bastantes importantes casos de temas de COVID-19 pues vemos acá que hubo restricciones de todo tipo, ¿verdad? Y esto pues ha venido disminuyendo y esperemos que conforme ya vayamos cerrando el año esto pues tenga una mejor perspectiva. En ese sentido, en enero del 2020 la Unión Europea pues empieza a publicar cuáles han sido las medidas y las que han tomado como respuesta ante los efectos económicos que ha tenido la pandemia y uno de los documentos que hemos recomendado es el panorama de los clústeres europeos y el cambio industrial, ¿verdad? Ellos en este documento pues presentan cuáles son las nuevas industrias a las que le están apostando y clústeres sobre todo en la Unión Europea pues le dan mucha importancia a los clústeres y en este documento pues se puede encontrar cuáles son las apuestas en las que Europa pues está invirtiendo bastante y como ya les había comentado pues para Europa las industrias que se dedican a generar bienes y servicios que son exportables pues tienen mayor productividad, ¿verdad? Entonces para ellos este tipo de actividades pues son bastante importantes y sobre todo algo que le dan mucho valor es aquellos clústeres o empresas que geográficamente se pueden vincular, ¿verdad? Por eso también se ha hecho énfasis para el caso de la región centroamericana en las cadenas regionales de valor, ¿verdad? Aquellas empresas que por su localización geográfica pueden tener un vínculo y generar mayor productividad, ¿verdad? que aquellas que no lo están en clústeres o en cadenas regionales de valor. Entonces vemos aquí entonces que ellos mencionan algunos de los sectores a los que les dan mayor relevancia e importancia como les está explicando aquellos clústeres que se dedican a actividades para exportar pues son los que tienen una mejor desempeño y mayor productividad que aquellos que no, ¿verdad? Entonces esto es bastante pues una información bien importante para saber cuáles son los que nos van a generar mayor productividad y pues como les digo es información proveniente de este documento relacionado con los el panorama de los clústeres europeos. Pues ¿cuáles son aquellas actividades importantes? Vamos a ver aquellas que están relacionadas con la industria del empaquetado que lo podemos ver en esta tabla luego los servicios logísticos también las industrias o las denominadas economías azules que son aquellas economías que cuentan con recursos marítimos a su disposición a estas industrias pues están teniendo una importancia bastante significativa en los últimos tiempos luego podemos hablar que las industrias creativas o las economías naranjas que son aquellas en las que también Centroamérica ha empezado a explorar y de acuerdo a algunos estudios como de Cepal pues nos indican que la economía naranja creativa pues tiene mucho potencial en la región centroamericana y aquí vemos pues que para Europa comienza a tener bastante importancia ¿verdad? Otra de las industrias que se menciona acá es la de las experiencias recordemos que ahora lo que se promueve o lo que se busca es vender una experiencia ya no tanto que usted compre algún material sino que usted tenga una experiencia ¿verdad? Entonces estas son pues estas son también industrias en donde si vemos acá en la última columna lo que nos indica es que es en donde se ha encontrado más manos más mano de obra disponible ¿verdad? en donde se generan mayores puestos de trabajo y eso es bastante importante ¿verdad? Entonces vemos que son industrias en las que se está apostando de parte de Europa y es un nicho de oportunidad para la región centroamericana luego pues a nivel geográfico también aquí nos muestran pues en dónde en qué partes de Europa se van ubicando estas industrias como les venía comentando por ejemplo la de la industria de la economía azul la podemos encontrar en aquellas áreas en donde en aquellos países que tienen mayor la industria preponderancia a recursos marítimos por ejemplo ¿verdad? Luego vamos a ver el tema de las industrias creativas y estas están relacionadas o están ubicadas en Europa Central Alemania Francia ¿verdad? Entonces es muy es muy informativo este documento porque nos va a decir en dónde se le está dando mayor preponderancia y a qué tipo de industrias ¿verdad? Vemos el tema de los servicios logísticos sobre todo aquellas que que son aquellas regiones que están muy fronterizas ¿verdad? Entonces aquí el tema de los servicios de logística pues lo podemos ubicar en casi la mayor parte de las regiones europeas y finalmente pues lo que me gustaría dejarles a ustedes es un mensaje en donde Centroamérica y la Unión Europea pues han tenido una relación comercial importante y favorable ¿verdad? Algo de lo que hemos mencionado es esa si en realidad si en realidad se cumplieran todas estas expectativas de los que nos han hablado de que pudiera haber una reubicación de las cadenas regionales de valor el tema o la estructura que ha permitido que tienen los acuerdos comerciales podría ser un aspecto muy favorable para asegurar esas condiciones de comercio entre las dos regiones ¿verdad? Hay que sacar mayor provecho de este acuerdo de asociación entre ambas regiones sin embargo sí hemos señalado a lo largo de la presentación que es importante buscar una mayor especialización en aquellos sectores emergentes o sectores en los que se está poniendo mayor atención tender más a la industrialización que a ser proveedores de insumos o de productos agrícolas eso es algo a lo que se le debe apostar como centroamericanos aquí vemos mucho el tema de las industrias creativas de servicios sobre todo servicios orientados a la comercialización internacional empaquetados servicios logísticos el tema de los recursos marítimos ¿verdad? y pues un mensaje muy importante es que el comercio electrónico ya es parte de esta nueva normalidad y de esta forma de hacer negocios ya quizá esos esquemas tradicionales de cómo se hacían negocios se han venido replanteando y la crisis pues nos ha obligado a pensarlos de otra forma y hoy más que nunca pues el comercio electrónico es una realidad ¿verdad? entonces me gustaría cerrar con este mensaje sobre la importancia que está teniendo la relevancia que va a adquirir más el comercio electrónico y pues a lo largo de este seminario vamos a ver nos van a presentar pues aquellas herramientas que se ofrecen de forma gratuita para promoción comercial con Europa yo pues me quedo por aquí se doy la palabra para dar continuidad a la agenda del día de hoy y agradezco a ustedes su atención muchísimas gracias Claudia por toda la información valiosa que nos has compartido esta mañana y para dar el siguiente punto de la agenda pues les vamos a presentar un video informativo acerca del programa Eco Bootcamp 2.0 así que los dejamos con el video Andrea gracias Gracias. 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 Muchas gracias por la presentación del video, Andrea. En seguimiento, antes de pasar a la siguiente ponencia, me gustaría invitarlos a que nos puedan compartir sus preguntas en el chat que ustedes ven en esta transmisión. Con gusto al finalizar las ponencias, vamos a dar lectura y vamos a apoyarles a resolver cada una de las dudas que tengan. A continuación, para complementar la información del video que acabamos de ver, pues dejo en el uso de la palabra a Vivian Palacios, quien es la coordinadora del programa de Cobutcamp 2.0. Ella presentará el programa de una manera más detallada y, pues, les indicará a las empresas cómo pueden beneficiarse y cómo pueden participar, cuándo son las fechas límites y demás información importante y relevante de ese programa. Gracias, Vivian. Vivian, creo que tu micrófono está… Gracias. Gracias, Jessy. Muy amable. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes compartiendo los beneficios del programa Ecobutcamp.0. Voy a ampliar sobre la información que ustedes ya tuvieron a ver en el video informativo. Me gustaría resaltar en este aspecto que el programa de aceleración de las exportaciones, Ecobutcamp 2.0, se ejecuta en el marco del proyecto Integración Económica Regional Centroamericana INTECH, financiado por la Unión Europea. Esto es muy importante que hacerlo resaltar en esta mañana. Un antecedente principal de este programa fue la versión número uno del programa Ecobutcamp, la cual se ejecutó en el 2015 hasta el 2017. En esta oportunidad fue ejecutado en el marco del proyecto regional a la Integración Económica Centroamericana y a la implementación del Acuerdo de Asociación, financiado también por la Unión Europea. Entonces, esta ya es la segunda edición de este programa, la cual fue beneficiosa en su primera edición y es por eso que estamos hoy inaugurando esta segunda edición. Para esta edición, el objetivo general es fortalecer las capacidades de exportación de empresas centroamericanas para el aprovechamiento de oportunidades comerciales en la Unión Europea. Específicamente, diagnosticar y evaluar a 120 empresas centroamericanas, fortalecer las capacidades de exportación de 60 de ellas y también mejorar las condiciones de acceso a mercados de al menos 12. Esos serían los principales resultados y objetivos de este programa. ¿Cuáles son sus fases y cuáles serían las actividades principales que se van a realizar en el marco del Ecobutcamp? Este programa está conformado por tres fases principales. La primera, que es la de iniciación, donde 120 empresas tendrán a bien ser diagnosticadas por un grupo de especialistas, los cuales van a revisar sus gestiones administrativas, organizativas, de logística, de mercadeo, todos estos elementos que permiten que alguna empresa pueda muy bien poder exportar en este momento. Entonces, sobre todo, se va a evaluar el producto y el potencial que tengan las empresas para exportar a la Unión Europea. Luego de estas 120 empresas, pasamos a la fase de aceleración, en donde las 60 mejores de las que ya han iniciado el programa van a tener a bien desarrollar un plan de internacionalización y en conjunto con el equipo de especialistas se les va a dar un acompañamiento técnico y coaching para poder implementar ese plan de internacionalización en la medida de lo posible, conforme las características de cada una de las empresas y también conforme el producto. También van a tener a bien llevar a cabo talleres de formación en los cuales van a asistir. Estos pueden ser virtuales o presenciales, conforme las circunstancias lo permitan y van a participar en esos talleres en donde se van a fortalecer áreas como logística, calidad, mercadeo. Va a ser complementario al coaching que van a llevar a cabo entre las primeras actividades. Luego, para poder implementar ya los conocimientos adquiridos, van a participar en una rueda virtual de negocios centroamericana, donde van a poder ya poner en práctica todos los conocimientos de las actividades anteriores. Este programa es muy competitivo, entonces van a ver que de las 60 empresas que pasaron por esta fase de aceleración ya van a pasar a la fase de consolidación y en esta fase 12 empresas van a recibir coaching especializado para en temas de mercadeo, pero ya específicamente para la Unión Europea. Entonces, aquí se les va a preparar específicamente para ir de lleno hacia este mercado. Van a participar en una rueda virtual de negocios multilateral, en donde también van a poner en práctica todo lo que han aprendido a lo largo del programa. Y de las 12 empresas que han iniciado en esta fase, las mejores 6 van a ir a encuentros empresariales en la Unión Europea y van a participar en un evento de promoción comercial también en este continente. Esas serían las principales actividades que tiene el Eco Bootcamp. Y en pantalla pueden ver cómo se va a desenvolver en tiempo el programa. Ya estamos en el segundo semestre del 2020. En esta etapa se va a diagnosticar a las empresas, que sería la primera actividad, las 120 empresas que van a ser beneficiadas con este diagnóstico. Tenemos planificado terminar en diciembre de 2020. La fase de aceleración está prevista para terminarla, para empezarla y culminarla en el primer semestre del 2021. Y terminaremos de julio a noviembre de este mismo año con la fase de consolidación. Entonces, las actividades que ustedes ven en pantalla son las que se van a realizar en el marco de este programa. ¿Cuáles son los sectores priorizados a los cuales vamos a atender? Como pudieron ver en el video informativo, son cinco sectores a los cuales vamos a beneficiar en este programa, de los cuales ustedes pueden ver que está el café, el cacao, las especias y sus preparados. También las frutas y legumbres, también todo tipo de verduras, todo lo que es relacionado a la pesca. También los productos procesados que puedan ver en pantalla, las bebidas y los aceites y los textiles, las fibras y las prendas de vestir. Si tienen alguna duda sobre si aplica su producto o si ustedes ya lo ven en pantalla, pues esta es una imagen representativa de los sectores para que puedan identificarse. Y si ustedes pertenecen a uno de estos sectores, pues ya tienen un punto a favor para poder participar. ¿Cuáles son las bases para participar en el programa? Esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque en base a estos requisitos se van a validar las empresas que puedan participar en el mismo. Y inicialmente deben de estar legalmente constituidos, deben de tener un mínimo de tres años de operación, menos de 250 empleados permanentes en planilla, capacidad para trabajar en un entorno totalmente digital. Como bien lo mencionaba Claudia, ahora está en boga todo el tema de comercio electrónico. Entonces hay que prepararse para esta nueva realidad. Que no tengan procesos judiciales vigentes, una designación de una persona dedicada a participar en el programa. Y esto es muy importante porque se tienen que cumplir plazos y pues todos los productos que deriven del programa. Entonces de esta persona debe de estar comprometida a entregar estos productos. También debe contar con al menos uno de los productos de los sectores beneficiarios que son los que mencioné anteriormente. Y la capacidad productiva instalada suficiente para soportar un posible incremento en la producción. Todos estos elementos son importantes y son requisitos indispensables para poder participar en este programa. ¿Cuáles son los compromisos de las empresas seleccionadas? Un factor importante que hay que destacar durante esta presentación es que, como ustedes pudieron ver a lo largo de la presentación y en el video informativo, el programa está financiado en su totalidad por la Unión Europea, por lo que no hay una inversión económica de parte del empresario, sino es una inversión en tiempo y esfuerzo para que puedan llevar a cabo todas las actividades y, por supuesto, generar los resultados. Entonces, para ello es importante que se designe una persona internamente con poder de decisión para que pueda participar en todas las actividades y que pueda también ya hacer cambios sustanciales en la empresa. También debe cumplir con los objetivos que se estipulen, participar activamente en cada una de las acciones presenciales o virtuales del proceso, generar información necesaria y comprometerse a realizar las inversiones necesarias, razonables, dentro de su empresa, si ese fuera el caso. ¿Cómo pueden participar? Ya que han revisado las bases o luego de esta presentación, pueden ingresar a la página web de la SIECA, luego van a encontrar en su página principal, justo en el centro, este ícono, en el cual pueden ingresar acá, descargar las bases. Entonces, esta presentación es un resumen de lo que tiene este documento, pero siempre es importante que conozcan todos los pasos y todos los requisitos para que ustedes puedan estar mayormente informados sobre su participación. Luego de completar esta fase, ya pueden ingresar al formulario de participación, el cual es en línea. Tiene una serie de preguntas relacionadas a la gestión de su empresa. Será muy fácil contestarlo y poder entrar y dar respuesta a las preguntas que van a estar allí formulándose en la medida de lo posible que ustedes puedan incorporar documentos que respalden sus respuestas. Es muy positivo para poder tener la mayor calificación en cuanto al proceso de evaluación que van a estar haciendo los especialistas. Entonces, es una recomendación especial que se les hace para que tengan mayores posibilidades de ser beneficiarios. Los plazos y fechas que tenemos para este programa, las que ustedes ven en pantalla son las más relevantes en este momento. Pueden presentar sus dudas o consultas hasta el 26 de octubre. Cualquier duda que tengan referente a si califica su producto, si califica su empresa o alguna duda respecto al formulario, pueden hacerlo antes de esta fecha. La presentación de candidaturas está hasta el 31 de octubre de 2020, por lo cual nos quedan pocos días para poder obtener toda la información de las empresas que estén interesadas en el programa y poder ser registradas en esta base de datos. Entonces, tienen hasta el 31 de octubre y algo que me gustaría resaltar en esta mañana es motivarlos a que desde hoy lo puedan hacer y no esperar hasta esta fecha, puesto que si tienen alguna duda al respecto de este formulario, pues ya no podrían presentarla, sino que por eso está la fecha del 26 de octubre. Luego, nosotros como equipo organizador y ejecutor, tenemos hasta el 30 de noviembre para poder enviarles a cada una de las empresas que se fueron registradas en este formulario una nota de aceptación o derogación de la misma. Entonces, a través de los correos electrónicos que ustedes tengan a bien dejarnos en ese registro, van a recibir una comunicación indicándoles si fueron aceptadas o no su candidatura. Y esto sería hasta un plazo máximo del 30 de noviembre. Por último, quiero dejarles los correos de contacto del equipo que está a cargo de ejecutar este programa en Centroamérica. Cada uno de ellos está a las órdenes para poder dar respuesta a sus preguntas o las consultas, dudas, o mayor información que necesiten del programa. Estos correos electrónicos corresponden al grupo focal, cada uno en su respectivo país, y están abiertos para contestar esas dudas o inquietudes que tengan ustedes en este momento. También en la plataforma ustedes pueden descargar el dossier del programa, en el cual pues está contenida la información que ustedes acaban de ver en pantalla. También se les va a compartir la presentación para que ustedes también, si tienen alguna duda al respecto, puedan revisarla y si no, pues también hacernos llegar a estos correos electrónicos cualquier duda. Reitero la invitación que se ha hecho también en los lanzamientos nacionales que se han realizado en cada uno de los países, invitarlos a que se sumen a esta actividad, a que, bueno, tomen la iniciativa y ya presenten su candidatura para que puedan participar y ser beneficiados del mismo. Entonces, te dejo, Jessy, con el uso de la palabra. Gracias, Vivian, por tu presentación. Para dar paso a la última ponencia, ¿verdad? Antes de pasar a la etapa de preguntas y respuestas, pues, tenemos a bien presentar a Miriam Osorio McCormick, quien es la representante de McCormick Bakery and Chocolate Factory, quien participó en la primera edición del Eco Bootcamp. Ella nos comentará acerca de su experiencia e invitará a las empresas a que puedan participar y sumarse en esta segunda edición. La dejo en el uso de la palabra, Miriam, y si gusta, también puede encender su cámara. Hola a todos. Bienvenidos. Esta es mi fábrica. Quise estar aquí para que pudieran ver de que estamos trabajando atrás y que estamos produciendo aún en este tiempo. Y la verdad es que les agradezco muchísimo. Vivian se ha comunicado conmigo y siempre es un gusto participar con la CIECA en lo que es explicarles mi proceso sobre el Eco Bootcamp, que fue la primera edición. Mientras carga mi presentación, les quiero decir un poco acerca de mi empresa. Mi empresa nació en el año 2010, o sea que tenemos 10 años. Y hace 11 años yo decidí convertirme en chef. Estoy en Argentina, soy chef chocolatier también. Esa es una subespecialidad de lo que son los chocolates y el área de la cocina. El tema de por qué chocolates, por qué me apasionó eso, es porque nosotros pensamos en chocolates y pensamos en Suiza. Y realmente los chocolates, sí, si bien es cierto, se hacen allá. La materia prima sale de países de Mesoamérica, el origen realmente es de Honduras. Y siempre ha sido comercializado por europeos, pero nosotros aquí tenemos el conocimiento real para poder hacer unos chocolates finos. Nosotros generalmente vemos y son estos chocolatitos, los vemos y son los que nos llaman la atención y decimos, hay un chocolate de Bélgica o un chocolate suizo para aquellos que han viajado. Uno dice, wow, son los mejores, los más bonitos. Y es que es una producción ancestral, pues tiene años y años y años y años de hacerse en Europa. Y lo que nosotros exportamos realmente es esto, puede ser la cobertura o el grano. Entonces, cuando dice que la Unión Europea importa granos y se fijaron, hay una contradicción, nosotros mandamos materia prima e importamos bienes de consumo ya terminados. Entonces, ahí hay como algo que no hace clic, ¿verdad? Y en cuanto a dinero, nosotros mandamos cosas que son mucho más baratas de las que terminamos pagando. Entonces, también decidí realizar lo que son mis líneas de chocolates. Más o menos aquí están. Más adelante en la presentación no vamos a hablar. Y sí es bonito ver todo el trabajo hecho. Y ahorita de inicio, pues les agradezco a Sieka también por darme esta oportunidad y para poder seguir adelante, pues. Entonces, creo que sí ven mi pantalla ahorita. Vamos a chicar esto, ¿ok? Siempre que dicen que es un caso de éxito, yo les digo que es un caso de trabajo. Todavía no me siento tan exitosa, pero a todos les digo un caso de trabajo. Este, el que se hace aquí, ¿ok? Entonces, esta soy yo. Realmente fue en un evento, esta foto que venía es un evento de, en Sika, en Panamá, donde voy y expongo sobre cómo esto del Eco Bootcamp me ayudó a mí, a mis chocolates a expandirme en otros mercados. Pues, como ven, esta es mi marca, McCormick Bakery and Chocolate Factory. McCormick es mi apellido, siempre es algo, siempre es un tema que aclaro. Es mi apellido, es en honor a mi abuela, quien fue ella, quien me enseñó a cocinar. Y también, este, fue mi abuela. Mi abuela era guatemalteca. Y cuando ella viajaba a Guatemala a ver a su familia y regresaba, siempre traía como una latita donde escondía su chocolate. Y cuando hacía frío en Honduras, en Tegucigalpa, en Navidad y para esta época, sacaba de su lata el chocolate que tanto, con tanto esmero, traía de Guatemala. Entonces, fue una tradición que a nosotros se nos inculcó desde pequeños. Entonces, por eso también nace la pasión. Por eso, tuve que ir atrás a ver mis correos. Y encontré la nota donde me aceptaban para el Eco Bootcamp. Para mí fue una emoción entrar dentro del Eco Bootcamp. Y ahora que veo que el Eco Bootcamp versión 2.0 viene, pero súper mejor, porque tiene seis encuentros presenciales con compradores o importadores. Yo lo tuve, pero solo tuve uno y tuve con, fue virtual, con un comprador español. Entonces, quiero que los animo a que realmente utilicen todas estas herramientas que les están dando y ya les voy a explicar el paso a paso de qué fue lo que ellos hice. Ok, entonces me aceptaron, yo apliqué, me aceptaron, me di cuenta por el COEP en Honduras. El COEP hizo bastante promoción en el 2017 para poder llevar a cabo este programa aquí en Honduras. Me asignaron consultores. David Cabrera y Agustín Urizar fueron mis consultores y la verdad que fue un equipazo. Dedicados, comprometidos y a veces yo decía, ay, pucha, tengo tantas cosas que hacer y todavía tengo que hacer más esto. Esa era la tarea para el Eco Bootcamp, pero dije, bueno, yo me comprometí y no tengo que hacerlo. Entonces, para la visita preliminar me habían mandado un autodiagnóstico, varios documentos y una matriz de competencia que yo debía de llenar previo para que cuando ellos llegaran a visitar mi negocio, porque si llegaron físicamente, pudiéramos decidir, bueno, si soy apta o no para continuar a la siguiente etapa. Entonces, hicimos una revisión de mis productos y de mi estrategia. En ese momento, yo solo tenía producto así. Sí, esto era lo que se vendía y localmente se vendía. Y yo dije, bueno, pero si hay capacidad para hacerlo, pues entonces veamos qué es lo que más podemos hacer. Ok. Cuando ya inició la semana del Eco Bootcamp, sí le tuve que dedicar una semana a ir a clase. A una semana de estar casi que siete horas, ocho horas diarias en clase por una semana. Ese era mi compromiso para poder entender de qué me estaban hablando y de lo que me estaban metiendo, pues porque ya habían evaluado mi capacidad para poder entrar a este programa. Entonces, en la semana de capacitación intensiva tuvimos solo expertos en la Unión Europea y la Unión Centroamericana. Cuando les digo expertos son Marisa Mott, que ella es experta en clasificación y siempre me decía, Miriam, tus chocolates pueden ir en esta partida de la cerealia, no pagan impuestos. Si haces esta combinación, mira, puedes entrar así. O sea, experta en esa materia. También tuve expertos en los que son acuerdos de asociación, que es el ADA, que es lo que precisamente la Unión Europea quiere reforzar junto con SIECA y SICA, el tema de cómo aprovechar las herramientas, las negociaciones que han hecho para poder llevar nuestros productos allá. O sea, mejorar esa relación comercial y exportar más de lo que estamos importando en temas de dinero, porque tal vez en cantidad exportamos muchísimo más nosotros, pero son quintales de café y no va tostado, no va procesado, sino que es grano o oro. Tuvimos otro experto genial en requisitos sanitarios por el tema de qué es comida. Yo le decía, pero ¿a dónde encuentran la información? O sea, los europeos son expertos en escribir y tienen la página completa de información, pero yo en medio de toda esa información digo, ¿cuál es la que yo necesito para poder llegar a eso? Este fue mi producto final. Una etiqueta con la información pertinente para Europa. Se lo puedo acercar un poquito más. Y al final, aquí dice el número de regulación, no sé, creo que ahí la ven, sí. El número de regulación que necesita para entrar a Europa. Entonces, para mí, eso es, esa clase fue para mí como el destello para iniciar. Fue aquello, bueno, si se puede, si lo puedo hacer. De ahí, ¿cómo llegar al mercado europeo? Era una charla específica de qué es lo que buscan los europeos, cómo compran, cuándo lo compran, quiénes lo necesitan, quién es su consumidor. Y es interesante entender el tema de que cuando nosotros queremos vender en nuestros mercados previo pandemia, nosotros pensamos siempre en Centroamérica, en la tienda, en los canales tradicionales, perdón, pero nunca nos pensábamos, como veíamos la página web como adicional. Ahorita, con pandemia, pues ya hemos visto la importancia de tener eso. Pero en Europa es, bueno, el 70% de las personas hacen su compra por un teléfono o por internet. O sea, el tema de que tenemos que estar en una tienda con vitrinas y eso realmente nos lleva muchísimos años adelante y no debemos de atascarnos por eso, ¿verdad? El tema de la trazabilidad o HACCP y ver los lotes de producciones es otro tema del que hablamos. Empezamos a hacer el plan de internacionalización y en ese plan era desde mi producto, mi competencia, me hice experta en ver quiénes eran mis competidores allá, qué estaban haciendo, el precio, el empaque, todo, todo era un tema de investigación para llegar a este plan de internacionalización. Los canales de entrada y comercialización, si teníamos que entrar por un distribuidor, cuántos son los márgenes y ver todo este tema de accesar al mercado realmente. Ver márgenes, eso es importante porque ahí está la ganancia y es lo que tenemos que cuidar. Y la presentación y negociación. Cuando les digo presentación, fue una presentación que tuve que hacer para este importador o comprador español, que fue el que me dio los tips como Miriam, mira, ¿sabes qué? Deberías de cambiar aquí, cambiar acá, hacer esto, esto, esto. Y así fue como iniciamos, esto se los explico, fue una semana, pero al final terminaron siendo tres meses, pues, porque había que trabajar, mandaba de regreso, hacía la presentación, modificaba, cambiaba. Miriam, ¿puedes analizar este ángulo? ¿Puedes ver estos compradores? Y así, así, así fue que realicé mi plan de internacionalización. Hasta ahí terminaba el Eco Bootcamp y eso fue en marzo del 2017. Yo ya tenía todas las herramientas para hacer mi producto. Y dentro de mi empresa, ¿cómo yo traduje todo este plan a acciones concretas? Porque al final, la Unión Europea ahí está, CIECA ahí está, SICA ahí está, están todas las personas que nos tratan de ayudar, pero somos nosotros que lo tenemos que hacer. Y si estamos metidos en esto, es porque queremos realmente exportar. Entonces, ¿qué es lo que yo hice dentro de mi empresa? Bueno, hice el empaque requerido, sí, que cumpliera para la Unión Europea, pero no solo me quedé ahí, sino que dije yo, bueno, también lo voy a hacer para Estados Unidos y para el mercado centroamericano. Entonces, lo que ven, esta etiqueta nutricional, esta es la de Europa, e hice también, e hice, perdón, también la de Estados Unidos. Entonces, eso me ayudó como, bueno, si puede exportar allá, también puede exportar a Estados Unidos. Y empecé a mover la maquinaria, a pensar y ver hacia dónde podía hacer eso. También el código de barras que es súper importante si queremos entrar a las tiendas o para manejar mejor el inventario. Hice el código de barras. En Honduras es súper sencillo, realmente la gente piensa que no. Yo todo lo hice por correo, hice el pago en línea, hice, mandé toda la documentación, me lo mandaron, lo puse, mandé la foto del empaque. O sea, súper bien, súper en línea y barato. Hace como tres meses, en Voces Vitales, me imagino que varios de ustedes conocen esta organización en sus países, estaban diciendo de que necesitaban ayuda para el código de barras. Entonces, yo les mandé los contactos, miren, hablé con esta muchacha, estas son las oficinas, hasta el número de cuentas les mandé. O sea, todos los que a mí me habían mandado, yo se los mandé, solo confirmen si es el valor correcto. Y me estaban diciendo de que había una persona que cobraba 100 dólares por cada código de barra. Yo les digo, no, pero, o sea, es un trámite personal, no se dejen confundir, investiguen, investiguen siempre. No dejen que el no saber sea una limitante para que le cobren más. Entonces, solo ahí hay que tener cuidado. También implementé mejoras prácticas de producción, busqué implementar el método HACCP. Hice un cambio de empaque, diseño, fotografías y también concreté citas con compradores internacionales para más adelante, que ya también les voy a contar. Y dentro de todo este proceso que estaba, el local donde yo estaba, yo lo alquilaba. Me dicen, ¿sabe qué? Lo necesitamos, se lo vamos a alquilar. Yo subalquilaba, entonces, se lo vamos a alquilar a una persona que quiere todo el complejo de bodega y pues se tiene que salir. Entonces, en medio de estar haciendo todo esto, tener que pensar a dónde me muevo, tengo que construir y bueno, ni modo, yo no sé, viendo las fotos, los correos de ese año fue, dije, es una locura. Este, que realmente me pasó, pero sobreviví, así que todo el mundo puede. Ok. Este, al final, este, estoy muy contenta de presentarles, esta es mi línea de productos. Este, si ven, son cinco tabletas de chocolate. Este, de izquierda a derecha, pues está la tradicional, 80% puro chocolate. Está la misma base, pero con mango, con piña, con fresa y con marañón. Todos sabores hondureños y si ven, la línea de empaques es también hecha por un diseñador hondureño. Y si se fijan bien, son los colores de cada una de las frutas en cualquiera de sus estados. Este, me inspiré bastante en lo que es el tema lenca. En Honduras es una, una, una cultura viva, pues en Honduras ya no tenemos descendientes de los mayas, pero sí de los lencas. Y realmente, cuando vemos que es una comida de tradición ancestral, milenaria, hondureña, se quise reforzar eso de mi país y hacerlo único. Y no solo el empaque, sino que la tableta. Y si pueden ver abajo, mi tableta es tridimensional. Porque cada uno de esos significa las montañas de mi país. Y que, pues, yo soy muy orgullosa de ser hondureña y de todas las oportunidades que me ha dado mi país. Este, y entonces lo quise reflejar todo en una tableta. Y así, cuando explico una tableta, yo digo, es mi país en una sola tableta. Porque hay sabor, hay color, hay textura y hay tradición. Entonces, así es como yo vendo mi producto. También, aparte de eso, tengo la línea, pues, de esto que saqué, que son los marañones y chocolate. Entonces, este es un marañón recubierto de chocolate, sal marina y chocolate. Son cosas que aquí en Honduras las encontramos y solo te combina. Entonces, yo me dediqué a la tarea de hacer este producto justo para exportar a Europa. Este, investigué sobre los gustos y preferencias. Si conocían el marañón, algunos me llaman nuez de la India. En Francia le dicen caju, como que si fuera cashew, no es de caju. Entonces, todo eso era entender y lo hice pensando en ese mercado. Este, y si ven a la derecha, pues, ven toda la línea de empaques, este, cómo se ven. Y eso también invertí, pues, en una sesión de fotografía que realmente transmitiera lo bueno de mi producto en una foto. Después de, el Eco Bootcamp fue en marzo. En julio de ese año recibió una llamada de FIDE. FIDE era la fundación de inversionistas para el desarrollo de la exportación. Era una fundación dedicada para desarrollar exportadores en Honduras. Ellos, junto con el gobierno japonés, trabajaron en poder llevar a un grupo de hondureños chocolateros a el Salón del Chocolate. Era la primera vez que Honduras participaba en el Salón del Chocolate. Y para aquellos que no saben, el Salón del Chocolate en París, porque hay varias ediciones, hay en Perú, hay en México, hay en Estados Unidos, en Singapur, en China. En varios países hay, pero en París es el mundial, así como el mundial de fútbol, es el mundial de los chocolateros. Ahí todos somos felices. Si quieren saber realmente de cuántos productores hay en el mundo de chocolate, ahí es el lugar para ir. Dura ocho días, es la feria que es más larga de todas las ferias de comida, es la más larga. Y pues si ven a la izquierda, ahí estoy yo, estoy junto con mis hermanos, viendo cómo exportar estas tabletas para que me llegaran completas, primero, no derretidas, segundo, a Francia. Si ven abajo, están mis sobrinas, están mis cuñadas, está mi mamá. O sea, es un trabajo familiar, no es algo que yo hice, el mérito no es solo mío. Es un trabajo de familia para lograr exportar media tonelada de chocolates e ir preparados al Salón del Chocolate. Y eso es algo que les quiero hacer énfasis. Y siempre se los digo a la Unión Europea, a todos los que trabajan en SIECA y SICA, que yo soy sumamente agradecido, porque el trabajo que ellos hacen de negociaciones, de partidas arancelarias, de requisitos, de gravámenes, o sea, todas esas negociaciones, al final yo soy la beneficiada. Y estoy sumamente agradecida porque nosotros en nuestros países pensamos en que la aduana es complicada, que es difícil, que el papeleo, que el trámite, eso es aquí. Sí, pero cuando pusimos la carga en el avión, entregamos todos los documentos de exportación que nos pedían aquí en Honduras. Cuando llegó a Francia, nosotros, mi hermano menor y yo, fuimos a Francia para participar, pero uno de los intereses era que mi hermano, que es el que maneja toda la parte logística, él se diera cuenta de cómo era el proceso y que los chocolates tenían que llegar bien allá, no podía tener chocolates derretidos. Entonces, los presioné y los presioné y los presioné, porque eran como, no, alquilemos allá una fábrica y los hacemos allá, yo no, eso fue en contra de todo lo que estoy haciendo. Tienen que salir los chocolates de aquí, empacados en la caja que es, como es, o sea, con nivel profesional, y por eso cada caja, si lo ven ahí, es la etiqueta, lleva la etiqueta de cada producto y la parte de atrás, para que, si alguien tenía duda de qué es el proyecto, lo pudieran revisar. El producto llegó, pasó a Estados Unidos, llegó a Francia, y nosotros viajamos al día siguiente, y el agente aduanero de Francia me llama y nos dice que ya está el producto, el jueves, ya está afuera, que ¿a dónde nos los entrega? Y nosotros, no, 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 es que la feria empieza hasta el viernes, por favor, téngalo ahí en algún lado, o sea, eso no se acostumbra allá, se acostumbra, saca de la aduana y se va directo a donde tiene que estar, pero no se estila eso, y nosotros dejamos un día, por si acaso, de que si pasaba algo. Entonces, fue súper interesante ver, y siempre se los digo, a todos el trabajo que CIECA, junto con la Unión Europea, han hecho los negociadores para hacer el acuerdo de asociación, fue increíble, porque para mí, en mi caso, fue excelente. No hubieron trabas tal cual, dice el paso a paso, que van a suceder, así sucedió allá, en Honduras tampoco hubieron problemas. Entonces, para mí es algo que, pues a todos los que estuvieron ahí, en medio de todas estas negociaciones, para que se diera el acuerdo de asociación, gracias, porque mi producto llegó bien, libre de impuestos, Francia me pidió sí pagar los impuestos de venta, porque iba a una feria, entonces, como no soy una persona jurídica allá, tenía que pagar los impuestos de venta antes. Entonces, perfecto, está bien. Está claro, se sabía, se cuantificó, y eso era, no había sorpresa. Este es el salón de chocolate, este era mi stand, pagado por CIDE, y si ven a la izquierda, ahí está mi logo, está mi empresa, están mis productos, el salón de chocolate, este, para que me creyeran de que estuve allá con mi fábrica, con mi empresa, perdón, este, pues, ahí está la foto en la Torre Eiffel, y en la derecha, pues, está mi hermano atendiendo a los clientes, que eran centenares de personas, centenares de personas, este, que había que hablarles en francés, este, que teníamos que vender, y esa media tonelada de chocolate se vendió. Así que fue realmente un tiempo de preparación, este, para llegar a ese momento, y les digo que de julio, que recibí la llamada de CIDE, que estaban organizando este grupo, para ir en noviembre, era, era el 30 de octubre, y terminaba el 6 de noviembre, al salón de chocolate, créanme que me puse a trabajar, eran horas y horas y horas, no solo en diseño, sino que en producción, este, empaque, averiguar, entonces, es un tema, una cosa es el plan de internacionalización, yo ya sabía lo que tenía que hacer, pero yo había puesto en mi plan que eso iba a ser para el siguiente año, en el 2018, no en el 2017, pero al tener ya el plan hecho, yo sabía que actividades tenía que ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el número 15, para llegar a este momento que yo quería llegar, ¿ok? Pues en el 2017 y 2018, a raíz de todo esto, de todo el exposure que tuve por la sieca, el salón de chocolate y todo, la embajada de Estados Unidos, para ese mismo año, en diciembre, o sea, yo estuve en Francia en noviembre, y tuve que viajar a India a representar Honduras como emprendedor por mi empresa en el Global Entrepreneurship Summit, este, no es algo que la Unión Europea me pagó, fue, fue todo el exposure que se hizo, gracias a el Eco Bootcamp, de que mi empresa tuvo reconocimiento y pude ir a estos lugares, este, conocer inversionistas, conocer productores, conocer otras personas que están pasando por lo mismo que yo, queriendo accesar nuevos y más grandes mercados, este, la segunda foto que ven, la del centro, es que participé en el 2018, esto fue en Nicaragua, era una reunión de sieca, también hablando de los beneficios del Eco Bootcamp para que, o sea, mi interés era como que más personas como ustedes, que están escuchando, se dieran la oportunidad de tener otro Eco Bootcamp, a mí me funcionó, entonces, para que otras personas estuvieran, entonces, era importante decirles a todos los presidentes, a los, a los, a los presidentes de las, de las comisiones, o a los presidentes de los países, o a los secretarios, al secretario de la sieca, y todo esto, que es importante tener esto, y a todo lo de la comunidad de la Unión Europea, decirles, a mí me funcionó, gracias, siganlo haciendo, ok? Y, este, en la última fotografía, es mi stand en Panamá, también dando a conocer toda la, la ventaja de mi programa, de mi, de la participación en el programa Eco Bootcamp para mi producto y la, y las exportaciones. Este, a raíz de esto, pues, también CEMPROMIPPE, este, me ha invitado a participar en varios, en, en, en varios encuentros regionales, este, para hacer un borrador de política regional para las MIPIMES, de los cuales yo soy, pues, soy parte, estoy muy orgullosa de ser parte, ser una MIPIMES, y, pues, que así es la realidad de muchos de ustedes, muchos de nosotros, este, en Honduras, es donde necesitamos solo una luz, no, no queremos que nos nos hagan el trabajo, porque eso lo sabemos hacer nosotros, pero lo que queremos es una luz que nos digan hacia dónde, cómo hacerlo, no que nos lo hagan, es el cómo hacerlo, porque a veces uno está metido en su mundo y realmente no sabemos, este, qué es lo que, qué es lo que va a pasar, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que necesitan otros mercados, y una ayuda, una luz clara, nos ayuda muchísimo, ok? Y, a la derecha, es el evento de acuerdo de asociación entre Unión Europea y Centroamérica, eso fue en el, el año pasado, el 2019, en El Salvador, donde fuimos tres empresas, este, todas beneficiadas del Eco Bootcamp, este, para exponer de todo lo que hacemos, de lo que hicimos en el Eco Bootcamp, y créanme que esto es solo exposure, más exposure, más exposure, este, ante nuestros clientes, ante nuestros, este, proveedores también, porque estamos haciendo algo y lo estamos haciendo bien. Ahora, cuando, este, Claudia mencionó de que, de, si iban a escoger 120 empresas, 60, y que de esas 60 iban a ser, no se desmotiven, no se desmotiven, este, puede ser de que su, su, su empresa no esté en la etapa correcta, pero trabajen para llegar a esa etapa, y los que están en esa etapa, mejoren lo que, lo que tienen para poder, este, sobresalir, porque es un montón de dinero lo que yo, lo que yo invertí, ahí, código de barras, empaques, producción, este, créanme que fue, este, lo invertí bastante, y en el tema de, de tiempo, era también bastante, para poder exportar media tonelada, que, cualquiera dirá, ay, miren, media tonelada, así, media tonelada, se miraban y eran como 45 cajas, pesadas, pero, 45 cajas, pero solo yo sabía, todo el trabajo, todo el dinero, todo el esfuerzo que tenían esas 45 cajas adentro, y que, para mí, era todo, para alguien más, era solo media tonelada, para mí, era todo, entonces, este, lo que, uno lo quiere hacer bien, porque, aparte, son mis propios recursos, son mis recursos los que estaban ahí metidos para hacer que eso creciera, entonces, y, aparte de pagar el viaje, la estadía, la comida, o sea, era muchísimo, pues, entonces, este, el EcoBootCamp me dio a mí las herramientas necesarias para decir, ¿estoy lista o no estoy lista?, pero, cuando yo recibí la llamada de FIDE para poder ir a Europa, y me estaban pagando el stand, que el stand era lo más caro, porque cuesta 35 mil euros, el stand de Honduras, este, yo decía, sí, sí, estoy lista, me siento segura, me siento positiva, de que yo tengo las herramientas necesarias para poder asistir y llevar mi empresa a otro nivel, entonces, y eso solo me lo dio el EcoBootCamp. ¿Qué sigue en el 2021? Bueno, este, tal vez, les voy a hablar antes de qué es, qué ha pasado con las exportaciones, en el Salón del Chocolate, aquí, realmente, no les hubiera puesto una foto, teníamos una bodega, por acá atrás, donde está aquí la bandera de Honduras, era una bodega, para tener los abrigos, y yo fui la única de todos, de todos los participantes, de seis participantes de Honduras, que llevamos una cantidad de chocolate similar, o sea, de esa cantidad, yo iba dispuesta a vender, y también, como ya habíamos recibido la clase de negociaciones, hice citas concretas con personas, con compradores, que me llegaban a visitar al Salón del Chocolate, y de los cuales tuve un alemán, un francés, el francés, pues llegó, estuvimos viendo, compró el producto, y un alemán llegó y me dice, ¿qué tenés más de producto? Y yo, bueno, tengo esto, ¿cuántas cantidades tenés? Y yo, bueno, tengo, no, enséñame, y le digo, lo quiero todo, y entonces, le abrí la bodega, y le dije, todas estas cajas, es mi producto, todo esto que ve aquí, es lo que hay, lo quiero todo, esta es la dirección, mandámelo, este, aquí está, me dice, este es el precio de compra, tal y tal y tal, o sea, fue una cosa que yo me di a la tarea, yo hice mi tarea, yo, pues, investigué quienes podían comprarme en Europa, movilizarse en Europa es muy fácil, el comprador llegó de Alemania, llegó en tren, fue, vio, listo, ¿cuándo lo voy a recibir? Tal fecha, nos vemos, y se fue. Y así es, así hice mi primera venta, allá, y él solo vio, ok, sí, me gusta, me parece, probé el chocolate, excelente, y se fue, otra vez a Alemania, confiando en que yo le iba a mandar el producto, le mandé el producto, hice peripecias y malabares en Francia, metiendo todo ese montón de cajas en un carrito, este, para irlo a dejar al servicio postal, para que le llegaran, y después me pagó, o sea, fue una relación de, sí, aquí está el producto, de confianza, y lo mandamos. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, el producto ya estaba puesto allá, si yo vendía algo era ganancia, para mí, pues, o sea, sí iba confiada de que lo iba a vender. Pero el tema es, mi capacidad de producción para llenar un contenedor no era la suficiente, entonces tenía que mandar pedidos pequeños. Entonces, eso es lo que hemos seguido haciendo, y ahorita lo que, pues, lo que realicé después de eso, y me di cuenta, es que hacer una exportación directa desde Estados Unidos es mucho más barato, porque es, los fletes son mucho más baratos que saliendo desde Honduras, ¿verdad? Entonces, de Honduras a Estados Unidos se puede conseguir un mejor precio, y después de Estados Unidos hacia, hacia Europa, otro mejor precio, y, este, si uno lo contrata directamente desde Honduras, el precio es mucho más caro. Entonces, me di cuenta de eso, hice una empresa de importaciones y exportaciones en Estados Unidos, para poder vender esos productos, y no solo mis productos, sino que otros productos de otros productores, de hecho, tuvimos una venta buena de una artesana hondureña que hace aritos, de hecho, a mano de junco, pintados a mano y todo, que da empleo a más de 70 familias en Santa Bárbara, en el área rural de Honduras, y conseguimos un buen precio para sus aretes, y utilizamos la empresa para venderlo. Entonces, también están muy bienvenidos a utilizar esta herramienta que tengo, este, de comercializarles sus productos, si lo desean, porque yo sé lo que cuesta exportar, sé lo que uno quiere, sé que uno tiene buenos productos de calidad, que son bien apreciados en los mercados extranjeros, y tal vez no en los mercados locales, así que, si quisieran, si tienen un producto ganador estrella, y no saben cómo hacerlo, con gusto les puedo ayudar. Este, y la creación de nuevas líneas de productos, este, bueno, obviamente hice este, cambié el empaque, tengo la mezcla de chocolate caliente, todos los sabores de las tabletas y un empaque para cada una de ellas, y dejar de exportar materia prima, sí, mejor, exportar productos terminados, ahí está la ganancia, y es a donde les sugiero a ustedes que puedan darle el giro a su plan de internacionalización. Y para finalizar, porque no les quiero quitar más tiempo, este, en, de, de, pues, de lo que ya todos han visto, y sé que hay dudas, y pueden haber dudas, entonces, yo sí les quiero agradecer a la Unión Europea, a través de los organizadores Telecom Bootcamp, CIECA y CICA, que me abrieron las oportunidades para ver de primera mano el potencial de mis productos para mercados mucho más grandes. Este, asimismo, este, gracias a las negociaciones, pues, eso ya les había mencionado, que llevan a cabo, que, que, pues, que han llevado a cabo, es que mis productos no tuvieron ningún problema en accesar nuevos, mejores y más grandes mercados. Y como mi amigo, y que fue consultor, y le puedo decir amigo, David Cabrera, él me dijo, Miriam, por favor, quítate la falsa percepción de que no podés, quítate la falsa percepción de que tu producto no es bueno, quítate esa falsa percepción de que tenés, porque tu producto es ganador, es bueno, ¿sabes hacerlo? Este, era un voto de confianza, que a veces eso, como empresarios, nos hace falta un poco, pero sí se puede. No les estoy diciendo que es sencillo, no les estoy diciendo que mañana van a tener un comprador europeo, pero tienen que hacer la tarea, tienen que presentarse, tienen que hacerlo. Nadie más lo va a hacer por ustedes. Yo no quiero que nadie más me haga mi chocolate. Yo quiero hacerlo. Solo quiero la ayuda de cómo llegar a nuevos mercados. Pero toca caminar, toca hacer el proceso, toca meterle ganas, pero al final tiene una recompensa. O sea, lo bueno cuesta. Y tiene una recompensa al ver mis productos cuando son apreciados. ¿Y qué es lo que pasa? En Honduras no hay una cultura de chocolate. No hay una cultura de consumo de chocolate. Y la cultura del chocolate que hay es de Hershey's. Y mi chocolate no es Hershey's. Es cacao. Es 80% puro cacao. Entonces la gente me dice, ay Miriam, es que ¿por qué no se es uno como los otros, que es puro azúcar? Y yo, no. Porque es mi tradición. Es lo que yo quiero hacer. Y hay mercado para eso. Aunque sea un nicho de mercado, es un nicho de mercado súper amplio en Europa y en el mundo. Solo es de encontrarlo. Y para eso está aquí el Eco Put Camp. Para que ustedes hagan las preguntas. Para que se empapen. Para que digan si esto es lo que quiero. O definitivamente, no es esto lo que quiero. Mi producto no es para eso. ¿Verdad? Porque a veces tal vez tenemos un producto bien regional, bien nacional. Que otros mercados no lo van a apreciar. Pero en mi caso, mis chocolates sí son bien apreciados afuera. Entonces, para eso era mi intención. Crecer en chocolates es crecer en un mercado externo. Y otra cosa que les voy a mencionar es que en el Eco Boot Camp, cuando yo estuve, hubieron empresas que estaban en fase de idea, en fase de producto terminado como el mío. Y había una compañera, que yo la quiero muchísimo a ella, ella nunca se desanimaba. Ella llegó ahí con un producto y al final le dijeron, sabe que su producto no tiene mercado allá. Porque es de madera, usted necesita certificaciones, que no sé cuántas y todo. Y ella llegó al siguiente día diciendo, bueno, está bien, me voy a quedar en el Eco Boot Camp. Porque esas cosas todavía no las puedo cambiar. Pero me voy a quedar para ver qué otras ideas de productos puedo hacer. Y esa es la actitud. Yo creo que todos los empresarios, de hecho de los que ya están aquí, sabemos de que es difícil. Pero estamos dispuestos a recorrer el camino. Y que no hay una cosa que nos digan que no se puede hacer, porque nosotros buscamos la forma de hacerlo. Entonces, sí, la motivación siempre en alto. Yo, no creanme. O sea, todos ustedes saben, no es fácil. Pero todos los días nos levantamos pensando en que hoy va a ser un mejor día. En que nos tenemos que automotivar, porque la motivación no viene de afuera. Nos tenemos que automotivar y hacer que las cosas pasen. Porque somos nosotros los que hacemos que las cosas sucedan. No va a venir nadie del cielo a darnos el jalón de oreja o la ayuda con la mano. Somos nosotros. Entonces, yo sí les digo, esta es una buenísima herramienta para que ustedes puedan salir adelante en un mercado europeo competitivo. Porque no quiere decir que no es competitivo. Es altamente competitivo, pero donde hay dinero, donde ustedes pueden vender sus productos. No les dejé, este es el fin de mi presentación. No les dejé mis contactos, pero lo voy a escribir en el chat para que ustedes puedan... puedan... No sé qué apreté, tal vez... Vamos a ver... Ah, perdón. Ya. Para que ustedes puedan tener mi contacto y me puedan escribir sin ninguna duda... sin ningún problema, me puedan escribir y decirme, Miriam, este... cualquier cosa. Perdón, este... cualquier cosa en la que les puedo ayudar. Pues yo doy clases aquí en Honduras. Soy catedrática. Entonces, me gusta responder preguntas. Y si tienen una consulta, pues con gusto se las aclaro sobre mi experiencia. Les digo que eso fue en el 2017. Y todavía sigo viendo los frutos de ese esfuerzo del 2017, porque ya lo más difícil ya lo hice. Así que gracias, Vivian. Gracias a Claudia y a todo el equipo de SIECA por haberme abierto las puertas para esta reunión virtual. Y que espero sea de mucho provecho para todos los que están interesados en el ECO Bootcamp y sepan que están en buenas manos. Gracias. Muchas gracias, Miriam, por compartirnos su experiencia. Realmente, pues, sabemos que hubo bastante trabajo detrás de cada una de las actividades que nos ha contado. Voy a leer por acá algunos mensajes. Por ejemplo, por parte de María Laura nos dice, ojalá que todas las mujeres estuviesen tan empoderadas como ustedes, señora Osorio. También tengo por acá, por parte de Yorleni. Estimada Miriam, gracias por compartir tu experiencia. Felicidades. Y también consulta que si realiza exportación hacia Costa Rica en este momento. Bueno, gracias, María Laura. Realmente, el tema de empoderamiento cuesta. Pues, sabemos de que en un mundo de hombres, realmente no es que sea hater de los hombres ni nada, pero sabemos de que es un mundo de negocios dominados por hombres. Entonces, yo le quiero decir de que en la manera que usted se prepare y a todas, que en la medida que usted se prepare y sepa de su producto, usted es su mejor embajadora, es la mejor persona para hablar de su producto. Y créanme que la gente lo nota y la gente lo respeta por eso. Entonces, esa es la mejor forma de estar preparada. Y, Yorleni, no a Costa Rica no exportamos en este momento. Bueno, por acá también tengo más felicitaciones, ¿verdad? Dice excelente historia de esfuerzo y trabajo, una gran inspiración. Felicitaciones, Miriam. Ejemplo de emprendimiento hondureño, muy orgullosa de ella, me motiva mucho. Y entre otras, ¿verdad? Felicitaciones, muy motivante la presentación y súper interesante ampliar nuestros conocimientos como estudiantes de la UNAD también de parte de Honduras. También tengo otras preguntas por acá que le voy a pedir a Claudia que nos apoye en contestar. Voy a leerla ahora. Tengo por acá. Dice, muy bueno, buen día. Muchas gracias por excelente presentación. ¿Existe algún estudio similar para oportunidades comerciales entre Centroamérica y Asia? Nos preguntan. Y la segunda, aprovechando Claudia, que también es para ti. ¿Cuál es la situación del turismo en el comercio con Europa? Ok, perfecto. Con respecto a la pregunta, a la primer pregunta. Sí, dentro de la página de CIECA tenemos un estudio, no recuerdo si es 2018-19, sobre las relaciones de Centroamérica con China. En este momento estamos finalizando uno que analiza las relaciones de Centroamérica con Eurasia. Y, pues, siempre tenemos la disponibilidad también en nuestra página web de la información estadística. Aquí siempre podemos encontrar los perfiles estadísticos de estos intercambios comerciales, ¿verdad? Entonces, sí, pues, ahí podemos seguir buscando información. Y si no, pues, cualquier consulta, pues, que vamos a las órdenes. Y con respecto a la situación del turismo, pues, actualmente se han ido como relajando algunas medidas de confinamiento. Ya vemos que hay mayor oportunidad de vuelos internacionales. Aún así, estos vuelos, pues, vienen a toda su capacidad, ¿verdad? Entonces, en cuanto a turismo, yo creo que es una actividad que debe o requiere de reconfigurarse, ¿verdad? Y fue una de las más golpeadas debido a la pandemia. Y lo que se está trabajando en este momento es en buscar aquellas herramientas de innovación que se puedan aplicar a turismo. Sobre todo, se está buscando temas de certificación para temas de limpieza. Por ejemplo, lo que los teles ofrecen en garantizar seguridad y limpieza. Y en SIECA también estamos trabajando mucho con el tema de cadenas regionales de valor para el tema de turismo. Este es un proyecto que se está realizando en este momento y se pretende, pues, generar líneas de acción para fortalecer al sector. Y que este pueda ser uno de los principales apuestas en esta era post-COVID-19. Y, pues, el mercado europeo es muy importante porque creo que es el tercero dentro de los visitantes más frecuentes a Centroamérica, ¿verdad? Entonces, sí, pues, es un nicho importante para Centroamérica y se está trabajando mucho en ese sentido, ¿verdad? No sé si por ahí respondo un poquito lo que nos están consultando. Sí, gracias, Claudia. Tengo acá consultas también para Vivian. La primera, Vivian, pues, nos pregunta Paola. Buen día. Ustedes tienen la información sobre los requisitos legales necesarios para promover productos de Centroamérica a la Unión Europea. Y tengo otra por acá que dice, si bien es cierto, el comercio electrónico es ahora una norma en el desarrollo comercial, están realmente las empresas centroamericanas, en especial las MIPIME, preparadas para ello. Y también nos pregunta, ¿qué acciones se están realizando para fortalecer la transformación digital de las empresas y prepararlas para los retos de la economía digital? Gracias, Jessy. Miriam, es un proceso de capacitación y de acompañamiento para que directamente los especialistas, en cuanto a las características del producto y al mercado al cual se van a dirigir, así van a hacer las regulaciones también que se lleven. Entonces, ahí, en ese proceso van a tener este acompañamiento. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, todo el programa, básicamente, del Eco-Busca se ha transformado también en la medida de lo posible a la actual realidad. Entonces, en este proceso también los empresarios van a tener este acompañamiento para llevar justo una metodología que las lleve al comercio electrónico, a la utilización de herramientas digitales para poder promover sus productos. Prueba de ello son las ruedas virtuales que están teniendo mucho auge en estos momentos. Entonces, se les va a preparar en la nueva realidad para que puedan participar efectivamente en este tipo de plataformas y que constantemente están evolucionando y sin duda durante el proceso van a haber más. Entonces, también estamos nosotros aprendiendo también para trasladarles a todos este conocimiento y esta preparación. Gracias, Vivian. Tengo otra pregunta por acá. También dice el enfoque del Eco-Busca es solo para los sectores de materias primas antes mencionados. No existirá una fase que apoya a las empresas que exportan, por ejemplo, el sector turismo y exportación de este servicio. También tengo otra que nos pregunta Iris Yolanda. Dice, ¿esas seis empresas finales es entre todos Centroamérica? Te dejo, Vivian, en el uso de la palabra. Gracias, Jessy. En cuanto a la primera pregunta, los sectores priorizados son los que ustedes vieron en pantalla. Café, todas las especies, frutas y verduras que son los productos que se ha detectado tienen mayor potencial en la Unión Europea. Es importante resaltar que se hizo un análisis sobre los productos que tenían ese potencial, los que más han sido exportados y los de mayor demanda en este mercado. En conjunto con los puntos focales de cada país se hizo este análisis y estos fueron los productos que resultaron de esa investigación y de esa evaluación. Entonces, por el momento, estos son los sectores que se tienen priorizados. No se descarta que en algún momento en una próxima edición o en algún otro programa se pueda impulsar seguramente el sector turismo. En cuanto a la segunda pregunta, las seis empresas que van a llegar a la etapa final no se tiene un número exacto por país. Es importante acá también destacar que nos vamos a ver como un bloque económico, no como una representatividad individual por país. Entonces, la generación de todas de estas empresas y todo esto va a depender del potencial de las empresas. Pueden ser que algunas dos vayan a ser de determinado país, tres incluso, pero no es determinado exactamente para concretar el país, sino el potencial de las empresas. Entonces, ellas son las que tienen ese poder de decisión. Cuántas empresas participan en estas últimas etapas, dependiendo de su potencial y sobre todo del trabajo y el esfuerzo que presenten en todo el programa para poder completar todas las fases. Gracias, Vivian. También Melissa Martínez nos consulta. Buenos días. ¿Este programa será permanente o cuál es su temporalidad? Esta es una de las primeras consultas de esta parte y también Pablo David Rejos nos dice, antes de iniciar a llenar el formulario de inscripción, la MIPIME debe de tener algún tipo de información a mano en particular. Eso es lo que nos consultan. Sí, el programa de Cobuscan 2.0 tiene una duración de 14 meses. Entonces, durante este tiempo, como ustedes lo pudieron ver, a partir de esta actividad que es como lanzamiento, ya se están recibiendo los registros de las empresas para poder pasar por la primera etapa de evaluación. Luego se va a culminar, se tiene planificado culminar en el mes de noviembre de 2021 y esta sería la temporalidad de este programa. Luego pueden haber programas similares también ejecutados por la SIECA en los cuales pueden, pueden ir participando. En cuanto a la segunda pregunta, sobre, Jessy, perdona, era de... La segunda pregunta, olvidé cuál era el... el enfoque. Sí, disculparme porque tengo muchísimas y... Lo siento, ya no lo pregunté. Ok, dame un segundo. Ok, nos preguntan, antes de iniciar a llenar el formulario de inscripción, ¿es importante que la MIPIME tenga algún tipo de información a mano? Gracias, Jessy. Pues, básicamente, si usted es el que tiene el poder de decisión o es el que tiene el acompañamiento de toda la empresa, va a contestar muy fácil todas las preguntas. La información que se recomienda que tengan a la mano son... Si, por ejemplo, ustedes tienen un plan estratégico, pues, pueden incorporar una parte de él donde esté su misión, su visión, cómo demostrar que sí tienen este plan estratégico, por ejemplo. O alguna información relacionada a las últimas ventas, algunos clientes, que ustedes puedan, pues, en la etapa de observaciones, en el aspecto de observaciones, poder hacer destacar. Lo importante es que contesten todas las preguntas puntualmente y que las puedan soportar con documentos que respalden esas respuestas. Esa es la principal recomendación. Gracias, Vivian. También tengo por acá, quisiera conocer cuáles son los apoyos de las instituciones públicas, sobre todo en el sector agropecuario, para la experiencia, el primero y en el segundo Eco Bootcamp. Y también tengo otra consulta por acá. Dice, el Caribe de Guatemala tiene productos elaborados con productos orgánicos, como el aceite de coco, galleta de casabe. Ambos productos no tienen una dinámica fortalecida para tener oportunidades en el mercado. ¿Qué puedo hacer para ser parte de estos procesos? Gracias, Jessy. Gracias, Jessy. Y es muy importante que ellos van a mostrar el apoyo que nosotros también como institución ejecutora del programa estamos recibiendo para, en cuanto a las instituciones de apoyo a la MIPIME, para la promoción de las exportaciones. Luego, en cuanto a la segunda pregunta sobre el Caribe y Guatemala, estábamos viendo Jessy, perdona. Nos comentaban de qué tanta iba a ser la oportunidad que podría encontrar esta persona en el Eco Bootcamp con productos como de casalave y coco. Sí, claro. Lo invito a participar en el programa, a registrarse en esta fase. También se les va a dar ese acompañamiento para que puedan destacar las bondades de su producto, sobre todo, y que puedan incorporarse ya al mercado de la Unión Europea, que también está demandando este tipo de productos. Perfectamente encaja entre el sector, uno de los sectores que están priorizados en el Eco Bootcamp, tiene muchas posibilidades de participar y ser beneficiario del programa. Gracias, Vivian. Tengo otra consulta de parte de Omar Martínez y consulta si la participación en el programa tiene algún costo. También nos comenta, yo produzco café de maíz artesanal, pero no estoy legalmente inscrito. Es decir, no puedo aplicar. Esa es la pregunta. Sí, no tiene ningún costo el programa en cuanto económico. Todas las actividades son gratuitas. Lo que sí se requiere es la inversión en tiempo y esfuerzo para todas las actividades que se realicen y puedan participar, pues, en cada una de ellas de una forma completa, ¿verdad? Esa sería la inversión que hiciera el empresario o empresaria en este caso. Y luego, sí, el producto, si usted no está legalmente constituido, pues, este es uno de los requisitos principales para poder participar. Lamentablemente, pues, no le podría, no tendría opción si no está legalmente constituido, aunque si tal vez tuviera algún tiempo ya incorporado en el mercado o ya exporta, tal vez en algunos casos se ha hecho a través de intermediarios, pues, se pudiera demostrar de alguna forma, pero uno de los requisitos indispensables que también nos pide el donante es este requisito de la legalidad de su empresa. Gracias, Vivian. Tengo otra consulta por parte de Silvia. Ella nos dice, uno de los requisitos es tener tres años. Me imagino, pues, de estar funcionando, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si una empresa tiene menos de eso? Y tengo otra consulta por acá y nos dice, Juicely Paredes, ¿por qué no aplica el área de lácteos artesanales? Y ¿habrá algún programa para iniciar desde un principio la preparación para poder aplicar al ECO Bootcamp? Ok. La primera pregunta, si es necesario, como les indicaba, tener por lo menos tres años de operación en el mercado. Este es uno de los requisitos indispensables para poder participar. Y la segunda es, ¿por qué no aplican los lácteos? Le invito a que se registre. No es que estemos descartando algún tipo de productos. También se va a realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa a cada una de las empresas. Y, pues, si se detecta que su empresa tiene un gran potencial, pues, ya con el equipo interno del ECO Bootcamp se verá la viabilidad para poderla apoyar. Y mi recomendación sería que sea registrada para poder tener oportunidad en este sentido. Y, bueno, también si hay oportunidad para prepararse para el ECO Bootcamp, en el Centro de Estudios hay una serie de cursos en los que puede participar para poder tener una mayor posibilidad en este aspecto de prepararse para un programa como estos. Gracias. Gracias, Vivian. También dice, las felicito por el webinar. ¿Qué páginas podría consultar para saber todos los pormenores que se deben tomar en cuenta al momento de exportar algún producto a la Unión Europea? Buena pregunta. En este sentido, pues, tal vez no solo son las páginas que se puedan presentar, sino dirigirse específicamente a instituciones o participar en este tipo de iniciativas como la que hoy vieron en este taller, ¿verdad? La información que nos compartió Claudia, pues, fue muy ilustrativa y en pocos minutos se vio el potencial de este mercado. Entonces, pues, tal vez no solo es la preparación en información de una página, sino en investigar y acercarse a instituciones como la SIECA o los ministerios económicos de promoción a las exportaciones de su país para que pueda tener un mayor alcance en cuanto a los requisitos y cosas indispensables que necesite este mercado. Gracias, Vivian. Tal vez aquí nos apoya Miriam, ¿verdad? Por su experiencia, pero nos consulta Paola Saray. ¿Existe algún convenio con alguna empresa de envío de paquetería a nivel internacional que ayude a las MIPIME a mitigar estos costos? Tal vez usted nos puede comentar un poco su experiencia con este tipo de empresas, Miriam. Sí, Jessy. La verdad, no conozco una parte de una de mis ventajas, y tal vez no lo mencionó, es que mi familia tiene una empresa de logística. Entonces, nos complementamos súper bien. Creo que Andrea puso mi contacto ahí en el chat. Entonces, con eso le podríamos ayudar también. Yo directamente, pero mis hermanos. Pero creo que eso sí, cada quien, no hay un convenio regional para ayudar a las MIPIME. Ahí realmente es conocer las tarifas y qué es lo que necesita enviar. Dependiendo de lo que envía, es el costo y el destino. Entonces, ahí está mi contacto. Me puede escribir para ayudarle con eso en privado. Gracias. Y como última pregunta, por acá nos preguntan si este programa abarca empresas productoras de plantas ornamentales. No, este sector no está entre uno de los priorizados, el de plantas ornamentales. El sector agrícola está representado en legumbres y frutas. Gracias, Vivian. También aprovechando, entró una nueva consulta. Dice, ¿cuánto es el mínimo de empleados que se debe de tener? Aproximadamente la recomendación es una pequeña empresa. En cada país es diferente la modalidad. Por ejemplo, aquí en Guatemala son 50 empleados. No hay una cantidad, digamos, mínima, sino que lo que se valora realmente es la calidad del producto y cómo está ya incorporada la empresa en el mercado local o regional. Entonces, no es una limitante el número de empleados, solo que no sobrepase, sí, eso sí es muy importante, los 250 para que pueda entrar en la calidad de MIPIME. Gracias. Tengo otra consulta acá por parte de Margot Ortiz. Dice, ¿posibilidades de coordinar con la CIECA e instituciones públicas agropecuarias para preparar a las empresas rurales a tener requisitos necesarios para participar en el ECOBUTCA? Como organización, pueden entrar y registrarse. Es muy importante y es una muy buena alternativa para poder participar en el programa, puesto que se forman cadenas entre estos microempresarios y pueden ya incorporarse al comercio internacional. Entonces, como organización, valdría la pena que se registraran y pudieran participar de esta forma. Tengo una consulta adicional. Dice, si la compañía tiene más de tres años y está iniciando un producto nuevo, ¿sí se puede aplicar? Sí, puede aplicar. Si tiene esos requisitos, puede participar perfectamente. Bueno, dice acá, me gustaría hablar con alguna de las organizadoras. Bueno, estos tipos de comentarios, pues ya nosotros los estamos recibiendo y vamos a revisarlos cada uno. Las personas que nos han compartido su correo electrónico, que desean ser contactados, con todo el gusto, Vivian va a estar apoyándoles y comunicándose con ustedes para apoyarles en todo lo que requieran. También he tenido bastantes consultas donde nos soliciten la presentación o alguna grabación de este seminario con gusto al completar la encuesta que ustedes van a recibir, ¿verdad? A través de su correo electrónico. Ustedes ya van a poder tener acceso a poder tener todos estos recursos y que ustedes los van a poder consultar posteriormente. Entonces, sin más, no sé, Vivian, Miriam y Claudia, si gustan, dar unas palabras de cierre, digamos, para poder culminar la actividad del día de hoy. Y vamos a ir, entonces, en el mismo orden de la agenda, si gusta, pues, Claudia, me apoyas con tus palabras de cierre. Luego, por favor, Vivian y para cerrar con Miriam Osorio. Gracias. Claro que sí, con gusto. Fue de verdad un gusto, pues, estar con ustedes en este seminario virtual y compartir información valiosa para la toma de decisiones sobre las oportunidades que pueden haber en los mercados europeos para Centroamérica. Ha sido muy enriquecedor, sobre todo, escuchar la experiencia de éxito de Miriam y cómo ha aprovechado estas herramientas que se ponen a disposición de las empresas para aprovechar precisamente estos acuerdos y tratados que se firman. El acuerdo de asociación es muy amplio y ha sido muy importante para la región. Así que es bien importante que le saquemos bastante provecho porque todavía hay muchas oportunidades para aprovecharlo. Y esto, pues, ha sido de suma importancia. El acuerdo une a las dos regiones y, sobre todo, aprovechar todas las ventajas que la Unión Europea tiene, pues, ha sido sumamente valioso y aquí lo vemos materializado en la experiencia que Miriam nos presenta. Entonces, invitarlos a que sigan viendo los seminarios que prepara CIECA y consultando la página web para tener acceso a todas estas herramientas disponibles, a la información y agradecer su atención y que siempre están pendientes y atendiendo, pues, esto que se prepara para ustedes. De mi parte, también agradecer a cada una de ustedes, Miriam, Jessy y Claudia, la participación en este programa. La participación igual destacó a Miriam, nos transmite mucho entusiasmo y, sobre todo, esa iniciativa, ese emprendimiento, es vital para estos momentos. Muchas gracias por transmitirnos estos sentimientos y, sobre todo, su experiencia. La información que también Claudia nos transmitió, muy valiosa. Muchas gracias, Claudia y Jessy también por acompañarnos en este evento. A todos también se les agradece por el interés de participar en el mismo. Si están aquí es porque les interesan las exportaciones, porque quieren dinamizar su mercado, quieren expandirse. Y esta es una de las oportunidades, pues, en las que se ha trabajado para que ustedes puedan fortalecer sus capacidades como empresa y poder ya incursionar tal vez en un mercado que se ve lejano en algún momento, pero que ofrece tantas bondades que es importante conocerlas, fortalecerse y luego ya emprender un camino hacia este destino. Los invito a que formen parte de él, se registren. No les va a llevar más de 20 minutos realizarlo y, pues, las oportunidades que ustedes puedan ser uno de los beneficiarios, pues, son muchas. Entonces, pueden participar en el programa. También a las instituciones, tal vez que en este momento nos acompañen, promover esta iniciativa entre sus empresas, que es de gran valor para cada uno de ustedes. Entonces, muchas gracias, les deseo un excelente día y estamos a las órdenes para atender cualquier consulta. Y, pues, a todos, muchísimas gracias. Les agradezco por, pues, darme su tiempo para poder escuchar mi historia. Como les dije, es una historia de trabajo. Y también, pues, agradecer a todo el equipo de SIECA, Vivian, que hemos estado en contacto con Andrea, que hicimos pruebas para que esto saliera bien. Y a todo el equipo, pues, Jessy y Claudia, muchísimas gracias. Y solo les quiero decir a todos los emprendedores que están aquí, es que ustedes son los dueños de su producto. Ustedes son los dueños de su idea. Ustedes saben lo que quieren hacer con su negocio y hacia dónde quieren llegar. Es cuestión de qué tanto trabajo le pongan ustedes. No es algo que se les tenga que recordar. Ustedes ya lo saben. Todos los días se practica. Cuando uno es emprendedor y tiene que ver de dónde saca el dinero para pagar sus cuentas y ver cómo saca adelante la empresa. Y es toda una toma de decisiones. Y yo, sí les digo, es que aprovechen las herramientas que hay a su disposición. Así como usted, yo estuve sentada un día aquí en el COEP, escuchando acerca del bootcamp. Y me convencieron y por eso ingresé. Y me ha traído bastantes beneficios. Tal vez no todos se pueden cuantificar, pero el networking que se hace con todos los emprendedores de la región es impresionante. Así que yo los animo a que se inscriban, participen. Y si no son elegidos para esta versión del ECO Bootcamp, no se desanimen. Sigan pendientes y la SICA tiene miles y miles y miles de recursos que hacen en línea o ruedas virtuales de negocios a los cuales ustedes pueden participar. Y tengan ahí a SICA en medio de sus contactos favoritos para ver qué están haciendo y cómo eso le puede beneficiar a su negocio. Así que que tengan un excelente día, un excelente resto de semana y un buen fin de semana. Que sus familias estén bien, llenas de salud y sus empleados también. Así que que Dios los bendiga a todos y gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos y a todas que se conectaron el día de hoy. Y esperamos que puedan sumarse. Están en nuestro trato de contacto y también Vivian se estará comunicando con ustedes. Que tengan un feliz día y buenas tardes.